El lunes 6 de junio la Plataforma contra la Exclusión Social Berrio Choac convocó una movilización para denunciar las consecuencias de los recortes del Ayuntamiento de Baracaldo en los servicios sociales. Esta concentración contaba con una pancarta que decía Por unos servicios sociales dignos, no más recortes sociales. Irabas y Baracaldo apoyó esta movilización y estuvo tras la pancarta. Cosa que al equipo de gobierno de este Ayuntamiento parece que molesta. Tras esta movilización, el concejal delegado de Acción Social sacaba una nota de prensa en la que trataba de salir al paso de las críticas realizadas en la concentración. Por lo que nos gustaría analizar lo dicho y dar respuesta, principalmente porque se nos ha tachado de hipócritas. Y lo hacemos ante los medios que parece ser el espacio que más gusta este equipo de gobierno. En primer lugar, decir que no vamos a entrar en descalificaciones. Pedimos que se tenga mucho cuidado con las intervenciones que se tienen. Una cosa quedó clara en la mesa de infancia y es que en las actuaciones que se realizasen se debía de evitar la estigmatización del colectivo con el que se trabaja. Y nos encontramos con una nota de prensa en la que el concejal delegado acaba titulando El Ayuntamiento anuncia la puesta en marcha de colonias para atender a los menores en situación de riesgo. Un flaco favor para las entidades que vayan a desarrollar esas colonias. Compartimos la reflexión de que los menores que se han quedado en la lista de espera de las colonias urbanas no tienen por qué ser menores en riesgo de exclusión. Pero sí que puede haber casos y quedan nuevamente sin identificar. Pero lo que más nos preocupa es que las colonias urbanas nuevamente se ofertan sin servicio de comedor. Otra de las reivindicaciones que han salido también en la mesa de infancia. Cuando la simple oferta podría ser una solución para esta problemática. Teniendo en cuenta que el sistema de pago que se ha instaurado va por tramos en función de los ingresos. Las colonias urbanas municipales podrían ser un espacio normalizador, un espacio socioeducativo que con ese pequeño plus podría favorecer la mejora de estas situaciones complejas que se pueden dar en diversas familias. Y al final, otra vez, no se tiene en cuenta. Como si los distintos departamentos del Ayuntamiento no tuviesen relación entre ellas. En nota de prensa del 15 de febrero, el concejal delegado anunciaba que la mesa de infancia continuaría convocándose de manera periódica. Y ha sido necesaria una movilización para tener noticias en junio de que va adelante el plan de unas colonias para menores en situación de exclusión. Nuevamente por la prensa. Por último, leo textualmente. Miquel Antízar ha denunciado la hipocresía de E.H. Bildu e Irabasi que se han manifestado esta mañana junto a Berriochoac y que no hayan incluido ninguna enmienda al proyecto de presupuestos para contemplar la demanda que hoy han realizado detrás de la bancarta. Desde Irabasi, sí hemos hecho una enmienda para solucionar estas problemáticas. Lo que pasa es que nos hemos centrado en la raíz del problema. La enmienda que hemos realizado va en la línea de reducir un 30% los salarios de los cargos públicos liberados y un 20% el de los asesores para destinarlos a ayudas de emergencia social por un montante total de 420.529. Se nos ha tachado de hipócritas. Veremos cómo nos retratamos cada uno de los integrantes de este Pleno Municipal cuando haya que votar esta enmienda. Gracias por ver el video.